Este sábado 11 de octubre, por primera vez en la historia, llega a Portoviejo la intérprete más exitosa del merengue a nivel mundial Olga Tañón, la mujer de juego, pondrá a bailar a los portovejenses en un concierto extraordinario Y vamos juntos, estas fiestas que serán inolvidables, porque Portoviejo nace de ti